Estefany y Melisa, el amor de Carmen y Yorlando Castilla No he podido enamorarme más, no sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí, que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí, y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad, que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga, locamente enamorado Locamente ilusionado, por qué te fuiste de mí Y yo ni se diga, todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando, no hay quien te reemplace a ti No, no la hay, no es justo que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira el cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en mano Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile, que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada aún Y yo ni se diga, locamente enamorado Locamente ilusionado, por qué te fuiste de mí Y yo ni se diga, todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Mis amigos del alma Jaime Pobreda y Jaime Buscán Andresito Lopera, Alí David Guerrero Y Andrés Felipe Rolón, El Futuro En la angustia de esta soledad He buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga, todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga, locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Yo sigo pensando en ti Es justo que se perdonen los hombres Después de los errores Es justo que vuelvas conmigo Como yo nadie te ha querido Y me he emocionado Y me he emocionado al ver en tu rostro Y yo ni se diga, locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Yo sigo pensando en ti Y yo ni se diga, locamente enamorado Locamente ilusionado Y yo ni se diga, locamente enamorado Gracias.